Hola, no olvides dejar una meta de 10 likes para que Kakashi vuelva a subir el video y no demore tanto tiempo sin subir el video si quieres tu video papito así que vamos a ver que sorpresa nos tiene Kakashi hoy porque parece que va a subir el video y creo que voy a subir el video Muy buenas niñas, sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal y esto comienza así Ok chicos, nos encontramos aquí en la primera partida desde tanto tiempo sin jugar al Mike, estoy algo frío estoy como un desastre vamos a empezar con este cofre hay cosas buenas y malas y me cayó para abajo vamos a jugar esto concentrado porque tenemos un tiempo sin jugar al Mike y verdaderamente es que estoy frío frío vamos a ver estamos a ese tipo y a ese tipo vamos a ir para este tipo ¿por qué? porque me da la ganaría a este tipo quiero que este muera primero vamos, ahí y que toma a mi que me va a matar no, por poco, por poco tiene manzanita por aquí me vamos a comer pelea, pelea papito, pelea papito ¿quién gana? ganó Wanda, vamos a ir jugando, ahora vamos por ti no te desesperes papita porque eres una papita, ¿no? o eres un papito vamos a ver tú, este tipo no, no, no uff, caña, caña, caña uff, uff te van por detrás te van por detrás te van por detrás toma, toma, toma caña, caña vamos para abajo para abajo y me va a venir el otro me va a venir el otro me va a venir el otro oye, hola lo acompañé para abajo ok, estamos en uno de mi mapa preferido y voy a ir a matar a esas zorras que está ahí o ese zorro vamos a ver vamos a agarrar estas cositas uff, ese tipo no le voy a inmediato a full iron pero ¿qué pasa? que con los full iron los full iron los full diamante mira, me falta solo solo pantalón del diamante y ese tipo está muerto vamos ah, pero tengo un cota de maya ¿qué pasa? que esto vale cuando está enchetado así contra ese tipo porque pobrecito no le da una pela soy full diamante mira, pero que puente no, toma, toma tú uff que eso ¿qué? mira uy, el tipo se va corriendo ¿qué pasa, crack? ¿qué pasa? mira, mira, mira uff que existe el clima bonito mira, mira ay ay, carajo ay, carajo no lo veo no lo veo, no lo veo no lo veo toma, crack uy primero que muera a ver vamos relajando que me estoy concentrando hay gente en el medio y es algo que no me está gustando porque en el medio solo van los cobardes así que como nosotros somos cobardes nosotros nos vamos para abajo vale, estamos por aquí de nuevo vamos a ver vamos a concentrarnos que ya no estamos cayendo otra vez yukzu de la caída está volviendo a mí vamos a ver que ese yukzu no lo puedo controlar a veces muy poderoso muy poderoso muy poderoso vamos para arriba porque para abajo no se puede no coño coño que este tipo no joda uff que velo ok y ahora nos encontramos en el mapa del nether porque a esta gente la vamos a mandar al infierno porque es allí a donde deben estar así que vamos a ver vamos a relajarnos vamos a calmarnos vamos a concentrarnos vamos a ver estas cosas que están aquí y ahora nos las vamos a poner lo que podamos uff que así fue un diamante que rápido esto por aquí esto por allá esto que así bota el cuero no la quiero son unas cacas vamos a ir a por este tipo así de una rápido a tope pam pam uff mira mira uy uy que flecha que flecha crack que flecha crack vamos a ver si lo puedo matar dime que si dime que si dime que si o dime que no ok nos encontramos en el mapa de alcohíli y veis alcohíli pero no vamos a ver vamos a relajarnos vamos a concentrarnos crack papito pum estamos volviendo con la palabra papito nuevamente pam pam vamos a ver que tengo tiempo sin decir la palabra papito así que vamos a veamos allá por ese papito ahora si me siento profe dije la palabra papito venga vamos te espera tu muerte señor tú a ver por aquí la técnica de el tema de bola que no te da cuenta por donde te pegan carajo mira mira ni se dio cuenta quien lo atropella así tan feo es que somos una ninja súper rápido aquí saltamos perfecto aquí ya pasa un tipo el tipo no sé dónde está porque parece que se llegó las cosas con la madre pichirre vamos a ver uuuh uuuh te llevo las cosas y no me dejó la ja tenemos agua que podemos ir con agua bañando mírame fue pum pa' no hay tan sucio minga 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 ya estamos jugando mucho así que hay que refrescar el cuerpo vamos a ir ahora por aquí que pasa me queda un bloque si este lo pongo aquí salto ahí dame bloque dame bloque tenemos huevos y pollo que podemos hacer ah que llegamos ahí tenemos un caja ahí tenemos un papito yo vamos a hacer mira mira tu papá papá uuuh no sé yo de cuenta a quien lo mandó a hola ah porque tenemos un team vamos a ver necesitamos no tengo lava coño nunca lava busquemos lava papito esta gente ahora se necesita calentar porque está muy fría vamos a ir vamos a ver uy aquí está la lava esta gente estamos mirando necesito un casco y no me doy cuenta tengo otra pechera por aquí tengo un arco por aquí vamos a ver vamos a ver voy a relajar no tengo manzana vamos a comer una manzana mira y la gente esta va a otro bloque va a flipar se va a quedar sorprendida uuuh uy ahí uy ese golpe ese golpe ese golpe claro eso no se lo perdono ni a mi mamá ahí quémate quémate coño que te queme no y me quitas la carajo era la negra que tenía vale vamos a ver lo siguiente ese team me va a matar porque bueno son dos contra uno y esto no se puede así espera 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 ¿qué pensaste tú? este no tenía este no tiene que este no tiene que mira mira team team fuera team fuera team fuera team fuera team fuera mierda y bueno chicos espero que me estén gustando las partidas después tengo tengo un tiempo sin jugar la micra sin ok sin grabar y todas esas cosas pero voy a tratar de devolver algo así a tope ya si lo pego más activo en el canal este tipo se está quitando todo la armadura de iron es porque le tocó mucho mucho de diamo a ver y yo estoy super cheto ¿no? a tope aquí a tope aquí a tope aquí así y vamos a ver voy a tratar de devolver a traer un video uff que prof que prof como hace esos puentes que prof que profesionalismo enséñame como hace esos puentes que no me da un huevazo por detrás voy a tratar de vamos a ir trabajando de traer video diario vamos vamos que lo mando a volar uff gracias por botamos esta mierda y nos ponemos esto por aquí que más no dejó nada ajá los pantalones como que miramos tomo esta mierda y ahora sí ah y mira 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 uff es que el tipo no sabía no está uff gracias a este papito no está chetando caña vamos adiós uy porque me pusiste dos bloques hay crack porque ay la pechera porque se me olvidó de la pechera del tipo mira mira vea que el tipo toma uff porque pulso ni siquiera la apunte bien es que nosotros el sharingan nos permite calcular sin calcular así mismo mira vamos y ahora para allá vamos a ver como decía diciendo para chicos aquí voy a tratar de traer otra vez un vídeo diario si puedo voy a tratar de pelar de pelar 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 tengo que botar casco y me como la manzana no que luego vamos a ver ese tipo no se me puede escapar así y me tengo agua guarda el draw uff bloqueo vamos a poner uno por aquí caña uff mira 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 no me está gustando que me estés campeando ahí chequeo por aquí hay uno cañazo por aquí bien es que lo estoy escuchando como rompe lo estoy escuchando como rompe me estoy cagando me estoy cagando carajo vamos a despedir la partida aquí en este mapa de bond al estilo jay bond al estilo y al estilo p esto está esto está cheto esto está op vamos a ver romper 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 lo letra van a mi una manzana aquí a ver un acuerdo esto esto rapidito no quiero que me rompan todo lo que se llama romper 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 lo letra se llama culito un a ver en este camino una no que mierda me dieron aquí el día de hoy un abonente es para ver aquí tengo un buen arco no tengo flecha que bien que pro que que profesionalismo que parte de más cheta me dan a mí no por aquí saltamos aquí quiero que hay un tipo no vamos a decir el tipo este ya se fue lo y me viene me viene me viene me viene me viene no no ahí es que no puedo ponerlo aquí y me muero que maito oh vale pero aquí tenemos las familias retrasadas mira pero los hermanos retrasados mira todo el mundo viene a admirar a los hermanos que pasa negro vienes a admirar a los hermanos retrasados si baila los papitos siéntelo baila los hermanos retrasados papitos tú también bailas mira es que tiene los ojos chinados es un chino míralo retrasa chino mira es un retrasa chino a ver uy pero este está enamorando y el negro aquí como que mmm guapo y este se queda viendo al negrote como que un negrote pero ah y tú tú eres un chinito adiós bueno chicos no olviden que siguen que vuelva de nuevo a subir videos diarios dejenme a meter 10 likes y volveré a tope si rope muchas gracias porque ya somos casi 300 en el canal espero que me sigan apoyando y compartan los videos porque espero que necesito de su ayuda en el line que me ayuden compartiendo todos los videos por donde puedan así sean con sus vecinos con el bodeguero con el primo con la tía con la abuela con el cementerio donde ustedes puedan chicos muchas gracias por el doctor el apoyo en serio de verdad ya somos casi 300 espero que me ayuden a llegar muy pronto y bueno nos vemos en un próximo video tal vez que suba uno mañana y hoy y no sé cuándo y bueno esto ha sido todo espero que lo ha sido todo no olviden que yo soy cacachi y son niñas favoritos un fuerte abrazo en parte para todos ustedes los quiero y chao chao Dame like papito